Pidivaliga Hi guys and today is my Diwali, which is my Diwali's blog. It's starting from cooking. I'm making pakoda and kadi. For afternoon, we'll go out to eat at night and I'll do it quickly because I don't know why I'm eating in my kitchen and my house is ruining it. Today I'm going to share a good kadi with you. You can take the basin and the basin. Around half cup of basin and add a little salt in it. You have to add salt in it and then mix it well with the basin and the basin. And then add hot water in it and then mix it well. Cover it and cover it. When you're ready, until you're ready, it'll be very good and it'll be very good and it'll be very good. I use all the same masala for the kadi. I always add the kadi at the starting point. I'll add zero to this. Now I'll add some onions to it and then add onions to it. There are some of the kadi that we put in the basin and then add some of the butter and I'll mix it well with the basin and I'll mix it well with the basin. And in this, I've added the tejpata bay leaves. That's why I've added the tejpata bay leaves. That's why I'm not sure. So bay leaves and the fragrance taste is very good and I'm making side pay with this like a plough type rice and I'm doing a lot of work. Actually, today it's Diwali, so there are many things for Diwali, in the last minute, right? And cleaning, this, that. I'll do all the time. I'll do all the time in the movie and shoot my work. So anyway, I'm making a plough on one side. I'm making a plough on one side. I'll add some tomato in the plough in the plough. I'll add some tomato in the plough. And you can add some masala in the plough. So I'll use frozen vegetables. I'll use mixed vegetables. Peas and carrots. I'll add some vegetables on the side. I'll add a lot of vegetables in it. You can also make a briyani type. Briyani masala using instant, right? I'll add some salt in the plough. Make sure that you'll mix it according to taste. For our products. And I'll add some salt in the powder. I'll add the walnuts and the chilies, which are the hops. I'll add some salt in the bottle. And I'll add some salt in the plough. I'll add some salt in the panlee. lo que es muy bien entonces el fracaso es muy bueno tengo un poco de agua para que lo que yo me he añadido lo que no va a burn y ahora lo que yo me he añadido lo que yo me he añadido como que yo me he añadido en tu boca ve la diferencia en tu boca ahora lo que yo puedo hacer lo que necesitas y ahora lo que voy a hacer lo que voy a hacer ahora vamos ver lo que voy a hacer en tu boca en tu boca y hay un poco de aceite y el fracaso lo que yo me he añadido y luego voy a hacer cuando voy a hacer un poco de agua lo que voy a hacer ahora voy a picar un poco porque el sabor se viene y luego voy a water y ahora voy a hacer vamos a usar un vaso en la leche de agua y un vaso de agua y ahora voy a hacer una paca, yo he hecho una paca, ya he hecho una paca, hay un and my curry is almost done, I will add hergue and a gara basin side pere to you can put some paper on top like some side side pere to top e out pere but I will add up the curry que hemos preparado para la cocina La cocina es muy bien La cocina está terminada y ahora voy a poner la cocina 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 primero voy a decorar el fireplace y luego voy a hacer un rango un garland que te encuentras en el dólar store con un poco y muy fácil de compartirlo con todo el garland que todos tienen todo el garland que todos tienen así que me he colocado en el mantel y me he compartido con esto también con esto que puedes decorar en el fireplace para que me he decorado en el chrismas que la granja de la granja que yo quiero compartir con la granja así como un decorativo vas a poner en casa y este normal mat que yo me uso en el dining table que vas a encontrar con la granja y este bowl que yo me lleve en la home sense que hay un poco de crater entonces entonces te encuentras automáticamente ideas en tu mente este es normal mat y puedes poner un colorful mat y este garland siempre hay en casa y este mat que es muy bueno en la mitad de decoración en la mitad de decoración hay muchas cosas que puedes usar para DIY decoración para que te muestras para que te muestras para que te muestras en las piezas y en las piezas y así para que te muestras para que te muestras para que te muestras para que te muestras y las piezas y las piezas y las piezas que te muestras donde hay que te muestras donde hay siempre para que te muestras todo para que me y yo he hecho mi decoración y yo no después voy a ir y y me 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 me